Obra Ruta Nacional Número 40 Tramo El Sosneado, Pareditas, Sección 1, Kilómetro 0, Kilómetro 71-90, Provincia de Mendoza. Esta importante obra contempló la construcción de una ruta nueva de 71 kilómetros 90, que junto a los 72 kilómetros existentes, permite la conexión directa entre Malargue y Mendoza, pasando por las localidades de El Sosneado y Pareditas, al sur de la capital de Mendoza. De esta manera se ahorran 80 kilómetros respecto de la ruta actual entre Malargue y Mendoza, permitiendo una importante disminución de costos y tiempos de viaje, dando mayor confort y seguridad al usuario de la ruta, además de mejorar el acceso al Paso Internacional Pehuenche. La obra en todo su recorrido se desarrolló por una traza totalmente nueva. Para poder completar su ejecución, se construyeron tres puentes. El primero, de 25 metros, en la progresiva 11 más 125, un segundo puente de 200 metros sobre el río Diamante, y un tercero, de 150 metros sobre el Arroyo Hondo, teniendo este último la particularidad de ser curvo. Para salvar los importantes desniveles en los accesos a los ríos Diamante y Arroyo Hondo, en las zonas de los faldeos, se tuvieron que realizar seis muros de contención de tierra reforzada, con geogrillas en una superficie total de 13.100 metros cuadrados y 1.055 metros lineales de desarrollo. Dentro de los ítems relevantes, se puede mencionar la ejecución de 3.100.000 metros cúbicos de movimiento de suelos, 287.000 metros cúbicos de bases, subbases y banquinas granulares, 92.600 toneladas de mezcla asfáltica en caliente, 23.000 metros cúbicos de hormigón, 90 vigas pretensadas, 1.300 metros cúbicos de pilotes de 1.20 de diámetro, 1.700 toneladas de acero y se ocuparon un promedio de 250 personas en forma permanente. Agradecemos a la Dirección Nacional de Vialidad haber confiado en nuestras empresas la ejecución de esta gran obra que nos enorgullece por haber contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas personas.